...suerte, así que nada, apuntemos a recuperar tiempo en Life is a Bitch, ¿ok? Ok, chicos, ok, tratamos de hacer la tarea por el jueves, ¿ok? Carmen, ¿qué estás haciendo ahí atrás con Boros? Oh, perdón, profesor, es que, es que Carmen me dijo... Ok, chicos, no necesito explicaciones, solamente quiero que salgan de la...